amados muy buenos días como están aquí seguimos y con está haciendo un montón de calor ya estoy todo sudado pero saben que estoy contento porque estoy hablando de esta de esta serie éxito es parecerse a dios nunca se me olvidan hay cosas que se me quedan grabadas mucho en mi mente en mi corazón y siempre recuerdo cuando la gente va a bautizar a los niños y recuerdo mucho a mi dentista que decía ya fuimos a cortarle los cuernitos a mi hijo y yo sé que lo dicen a lo mejor de manera chistosa pero la verdad es que me impacta mucho el hecho de que pongamos que demos por hecho que que nuestra naturaleza es mala y que aún a los niños habría que cortar los cuernitos porque se parecen más al diablo que a dios pasarle una charolita de agua a una persona no cambia su vida pero el presentarle al dios vivo y mostrarle cómo ese dios vivo es manifiesto en nosotros eso puede transformar una vida y no solamente en este mundo sino para la eternidad es que me preocupa mucho cuando veo que las personas prefieren parecerse al diablo no horne es que la la carne es débil cuál carne es débil dice la biblia que el espíritu tiene poder es más dice hechos 1 8 y tendrán poder cuando el espíritu esté sobre ustedes cuando la voz de dios sea autoridad sobre nosotros en ese momento tendremos poder poder en los negocios poder en las relaciones poder en la salud poder en todo porque la tierra no nos afecta hay mucha gente que está sufriendo en este tiempo de cuarentena y que está sufriendo en este tiempo de de pandemia porque de repente la economía cambió de repente todo y me acuerdo de mi amiga gaby molina que justo se quedó sin trabajo y me dice rané no he tenido que tocar mis ahorros está llegando dinero de un lado y del otro y bueno pues es que estás haciendo las cosas de acuerdo a las promesas de dios porque estás teniendo éxito estás pareciéndote a dios dice la biblia y me fascina esto también está en deuteronomio 28 y se los menciono constantemente dice tus enemigos vendrán por un camino pero huirán por cierto las deudas la escasez son tus enemigos la pregunta es con quién estás con tus enemigos o contigo o con dios porque esa es otra de las cosas mucha gente de repente se aferra así dice es que dios está conmigo si el problema es que nosotros no estamos con dios nuestro oído no está atento a la voz de dios nuestro oído no está atento a la naturaleza dios nuestro oído no está atento al reino de los cielos que tiene una ansiedad por manifestarse en esta tierra tiene una ansiedad por manifestarse en esta tierra porque dice 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 la biblia desde los días de juan el bautista la tierra sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan le voy a esto esto tiene dos implicaciones número uno violencia no es lo que las noticias nos han enseñado la violencia no es algo malo violencia significa rápido intempestivo tajante pero fíjese dice desde los días de juan el bautista la tierra sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan dice el reino de los cielos ha venido pero solamente los que se aferran a ver el reino de los cielos solamente los que se aferran a ver a dios en todas partes van a recibir el reino de los cielos por eso dice mateo 6 33 busca primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás se ha desañadido dice enfócate en quién es dios enfócate en las capacidades que puso en ti enfócate en las capacidades que dios quiere manifestar por medio tuyo cuando tú estés dispuesto a manifestar a dios cuando tú estés dispuesto a preparar un ambiente para que el espíritu de dios se manifieste en ese momento no haber nada que te detenga a menos que tú quieras que el dios ajeno venga y llega a cosas buenas y venga y se vaya venga y se vaya venga y se vaya y entonces no sabemos otra cosa que un grupo de idólatras creyendo que creemos en dios y eso es una frase que hace mucho que no decía pero hay mucha gente que cree que cree en dios porque cree en un dios que gira alrededor de ellos cuando dios pretende que nosotros giremos alrededor de él amados amigos la verdad es que tenemos que poner un poquito más de empeño y se lo digo y se lo insisto necesitamos leer nuestras biblias y hoy voy a abrir otra vez la invitación si tú tienes ganas de conocer a dios si tú tienes ganas de conocer quién es tú si tú tienes ganas de entender las capacidades especiales que dios puso en ti entonces escríbeme por whatsapp por instagram por youtube por facebook por donde tú quieras escríbeme y yo te regalo una biblia todo lo que tienes que hacer es mandarme lo del envío pero yo te regalo una biblia una biblia fácil de leer una biblia sin complicaciones una biblia simple y nos vemos muy pronto mañana vamos a hablar para cerrar de un tema bien bien interesante Música 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 ¡Gracias!